Ahora vamos hasta Pedro Juan Caballero, pues se registraron incidentes dentro del penal y esta vez se sospecha nuevamente del clan Rotella. Escuchemos parte de lo que fueron estos incidentes. Marciano, en esta ocasión se sospecha que habrían pretendido nada menos que secuestrar a dos cabecillas de la masacre de la cárcel de San Pedro, que habría ocurrido allá por el año 2019. Contanos más, Marciano. Así es, señora. Y a cuchillazo limpio por los barrotes, es la que se pudo escuchar en este video que se viralizó ayer desde el interior de la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero. Y la estuvieron en la mira, supuestamente de miembros del clan Rotella, los recursos que llegaron de diferentes penitenciarías. Uno de ellos es un ciudadano brasileño, Manuel Víctor Oliveira Neto, que vino de encarnación, y Roger Delgado, que vino de posición luego de los incidentes ocurridos la semana pasada. Aparentemente el clan Rotella lo acusa de haber sido parte de aquella masacre del año 2019 ocurrido en San Pedro. También estuvo en la mira, aparentemente del clan Rotella, el hermano de Yacarepo, identificado como Víctor Eligio López, alias Yacarepo, y quien se encontraba aparentemente con su pareja en una de las habitaciones de la privada, por lo que la rápida intervención con disparos de balines de goma de parte de, primeramente de miembros de la penitenciaría regional local de Guardia Cárteles, y luego de la llegada inmediata de la Policía Nacional se pudo controlar rápidamente, pero posteriormente se hizo un cateo donde se vuelve nuevamente a encontrar armas blancas que posteriormente fueron rescatados de la población. Hizo de portavoz con lo ocurrido el día de ayer en horas de la tarde, noche, el comisario principal José Portillo, director de prevención de la policía de La Bamba. La otra gente estaba en el patio, el clan Rotella estaba en el patio y en el momento de la trifulca, ellos empezaron a apedrear a lo del PCC, ese es el inconveniente que hubo. ¿Hubo disparos también? Hubo el disparo correspondiente de los guardias de goma de goma para dispersar la trifulca. ¿La población reaccionó entonces? Del clan Rotella. ¿En ningún momento hubo un intento de amostinamiento entonces? No, en ningún momento eso. ¿Ni fuma? No, 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 solamente ese es el inconveniente que hubo. ¿Hay heridos entre los internos? No, no hay ningún herido, gracias a Dios. Ahora estamos revisando, ahora vamos a entrar en la celda de los PCC para hacer la requisa correspondiente. Mañana.